Bueno, uy, qué tarde es ya. Vamos a encender la consola, venga. Nos ponemos a hablar de trapito y se nos va la tarde. Señor Joaquín de la Casa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estamos? Estoy de relax. Bueno, pero eso es ahora, ¿eh? Sí, sí. Porque ha entrado aquí, que casi hecha bajo la tarima, ha entrado ahí con un paso, un brío. Has venido con fuerza. Es como el resto de cuando, de todo lo que he tenido en el evento, no puedo parar, no puedo parar. Del evento, hablamos de Elegido Games. Tela, ¿no? Tela, tela. Tenía muchas ganas de venir para acá y más bien para contar, queda feo decirlo, pero el éxito que hemos tenido. 6.000 criaturas dándolo todo. 6.000, casi 6.000 personas, familias, niños, padres, abuelos, jugadores, no jugadores, que han disfrutado de Elegido Gamespo 24. Nos marcamos unos objetivos y lo hemos sobrepasado todo. Qué bien. Y nada, muy, muy contento y muy orgulloso de haber sido partícipe de este éxito. Qué bien, me han dicho que estuvo el escenario todo el tiempo lleno de gente, bailando, jugando, cantando incluso. Era nuestra asignatura pendiente el escenario, pero vamos a ir planta a planta muy rapidito porque ya hablamos de lo que iba a ser, pero de cómo fue cada zona. Estuvimos en la zona de la biblioteca que era el hilo conductor, que eran los videojuegos en sí, pero algunos años se nos han quedado algún torneo sin hacer, alguna actividad que no se hizo, alguna consola que la gente le daba. Pero nada, esta vez fui a tiro hecho, puse varios Minecraft y la gente jugó a Minecraft, puse una zona de terror, una selección muy buena de juegos de terror y la gente jugó. FIFA, dije, mira, hay que poner 3 o 4 FIFA, 3 o 4 FIFA que puse, pero es que los torneos se llenaron. Un torneo de FIFA que estuvo patrocinado por los de futsal de Elegido, de Poli Elegido, la verdad es que nos dieron unas camisitas y unas bufandas, se portaron bastante bien. Hicimos un torneo de 32 y al día siguiente tuvimos que hacer otro torneo de 32 personas. No paramos, el torneo de Mario Kart, el torneo de Tekken que fue multitudinario, los torneos de Yatán que se llenaron y bueno, incluso en la misma zona tuvimos a los de recreación histórica de Roquetas que estaban presentando un evento que hacen dentro de poco tiempo, que ya hablaré de él, y los juegos de mesa, pusimos los juegos de mesa de, ¿cómo se dice? de exposición, demo. Esto era el escenario por la mañana, solo por la mañana, solo una de las plantas que ahora hablaremos de ella, es que van pasando fotos, esta era la entrada, un minuto pasando la gente por la entrada, un espectáculo. Esto es lo de la escuela de baile. Bueno, y en la zona pasamos al hall donde estaban Macadi, Blue Fenix, el gremio de los dragones, Gamusina, Arcade B, la realidad virtual, los muebles de conducción, información. Después pasamos arriba donde estaban los juegos retro, que no pararon los padres, los niños de jugar sin parar, que de aquí un abrazo muy fuerte a Jorge y a Hugo, que son los chicos que están conmigo en la escuela de videojuegos inclusiva, que los fiché para el evento y dieron el callo como el que amaba. En los laterales estaban cosplay con Noe, con Alberto, con Oliver, con Alma, con Anabel, con Honey Queen, es que yo ya no sé quién más gente estaba, y aparte, esto de los de K-pop, que estaban en la zona de la izquierda del vestíbulo, con Irene, con Paula, fue un equipazo. Pero es que donde vamos, donde tenemos que ir, también en la zona de comida, con Loli y Tomoko, con comida japonesa, pero el escenario... ¿Loli y Tomoko? Loli y Tomoko, comida española y Tomoko, que es japonesa, y nos da comida japonesa de Japón. Un día la voy a traer. Tomoko. Un día la voy a traer, es que es muy tímida, un día la voy a traer. Y el escenario... Pero si atras con algo, para picar también. Sí, claro, que traiga una cosita sucia o algo. Bueno, y el escenario, bueno, era nuestra asignatura de pendiente del año pasado, y dije, tengo que llenarlo como sea, y efectivamente. Exactamente. Vamos a empezar de atrás para adelante, el domingo con K-pop, con cosplay, con la presentación del libro de Bibi, y después el sábado. El sábado por la mañana con la escuela de danza de Duende, y con la academia de baile de DBK, que llenamos con cerca de 200 niños, y el escenario con 800, 900 personas, los papás, las mamás, el abuelo... ¿Se ha visto? Sé que se ha visto directamente. Hicimos dos o tres horas de espectáculo, y lo que también se ha visto es que hice mi presentación oficial de presentador. Oh, no me digas. Pues es que he aprendido de los mejores. Muy bien, muy bien. Lógico, lógico. Con mis chaquetillas, me han dicho que, bueno, que... Ay, mira, ya me puedo ausentar una tarde. Un día cuando quieras me llama. Se puede sentar Joaquín aquí. Un día cuando quieras me llama y hago lo que pueda. Y después el concierto. Concierto que es una cosa pionera. Un hito. Un hito aquí en Almería porque nunca se ha hecho un evento, un evento de concierto de videojuegos a cargo de la banda sinfónica de Elegido, entre 60 y 70 integrantes, y en la dirección de Jesús, que la verdad es que un tío... Mira, mira, es que... Vamos a ver las imágenes. Oímos música de Tetris. Es que, además, que lo viven. Le echaron alma, le echaron corazón. Tengo unos vídeos por ahí que yo los pondré cuando él va a hablar un día. No puede venir porque vive fuera. Pero vamos a ver si lo podemos conectar en directo y vamos a hablar del concierto. Y la verdad es que fue una maravilla. Disfrutamos un montón. El concierto fue muy emotivo. No falló nada porque Jesús y todo lo de la banda son muy perfeccionistas. Profesionales. Y nada, la verdad es que salió... Estaría mucho, no miedo, pero a ver si salía algo... Llevamos meses trabajando para que estuviese todo perfecto y no, falló nada. Nada, no falló nada. No falló nada. Qué maravilla. Y la verdad es que, bueno, lo pasamos muy bien. Mira, ahí estoy yo. Es de tu. Es de tu, pero bueno. Con mi chaquetita de Mario. Me lo curré, por lo menos estaba caracterizado. Estuve presentando ese sábado todas las actividades. Y bueno, me lo... Yo creo que merecían una presentación especial. Qué bien. Oye, qué bien. Lo pasamos muy bien. Enhorabuena. Estoy muy orgulloso y se lo agradezco. También estaban allí todos los técnicos. Alberto, Gabi, José, también a Miguel, Ramírez. La verdad es que estuvieron genial. Rafi, Justo, Sergi. Y un especial abrazo a Javi, el concejal. A Rocío, a Domingo. Que la verdad es que hemos hecho un... Qué bueno. Es como una gran familia. Un equipo. Todos, todos. Estaban allí. ¿Qué es lo que necesita? Es que así funcionan las cosas. Así es como tienen que funcionar. Qué bien. Un equipazo. Pues enhorabuena. Bueno, acabó el evento de Elegido, pero vienen más. Vienen más. Y yo ya no sé por dónde... Si me ponen carteles, podría decir... Sí, vamos a estar en... Volvemos. Último día. ¿Cantoria? Cantoria. Vamos a estar en Cantoria. Este domingo por la tarde, a partir de las 4. En los carnavales vamos a estar en Almanzora. Y nada, vamos a poner música, vamos a poner realidad virtual y los cuantopitos. ¿Alama también? Alama, que estaremos el día 29 por la mañana. Que este cartelico que me lo ha hecho mi compitante. Alama Games Fest. Perfecto. Vamos, es la primera vez. Tenemos muchas ganas de Alama. Y de aquí un abrazo muy fuerte a Nico, que sin él no podríamos haber estado aquí. Estamos coordinando con Mari, también de allí de Alama. ¿Mulgy Games? Mulgy Games, volvemos. Que no tenemos cartel, porque es el mismo de siempre y el último día de esta campaña. Y deseamos renovar para la campaña siguiente. ¿Con quién hay que hablar? Pues no hay que hablar con nadie. Ya está todo hablado. Ah, vale, vale. Y yo creo que sí, que nos vamos a renovar con muchas cositas nuevas. Y si renovamos, ya hablaremos de eso. Claro que sí. ¿Y es COVID? COVID. Es COVID, es que no sé qué decirte. No sé qué decirte, es COVID. Tengo reuniones el viernes y, bueno, la cosa va bien, la cosa va bien. Estamos en abril. Qué bien. Y te diré fecha. El siguiente, la exclusiva la te voy a dar. Genial. Te lo voy a dar a ti. Genial. Hablamos, ya que estamos hablando de conciertos y de música. Hablame, vamos a hacer una lista. No os gustan los tops. ¿A que sí? Sí. No quiero que los puristas de los videojuegos... Voy a hacer un top 5 con algunas llamadas especiales. Pero bueno, otro día ya haremos otro top. Un top que ahora mismo me ha gustado. Yo que sé, un top muy especial. Y si los compis me van pasando imágenes, voy diciendo un poquito de ello. Por ejemplo, bueno, Shadows of the Colossus. Shadows of the Colossus. Es un juego en el que solo te enfrentas a enemigos. Nada más. Hay un... También toca cosas de amor. Y la banda sonora es una banda sonora triste, épica. Y conforme vaya peleando contra enemigos, va poniéndose, increscendo. Una banda sonora que es bestial, casi reina el silencio, pero cuando te enfrentas a los enemigos, pues esa música te lleva a lo más profundo de este videojuego. Shadows of the Colossus. Tiene mucho tiempo, pues. Bueno, de la Sofá. Con la música de Gustavo Santaolalla, que ya también lo usaron para la serie de HBO. Las bandas sonoras tocan con guitarra muy personal. Una banda sonora muy triste, pero también que te transporta a un mundo posapocalíptico y la verdad también un poquito triste. Sinen Gil. Cuando... Cuidado que voy, que es Akira Yamaoka. Akira Yamaoka. Yamaoka. Es prima del Tomoko. Sí, más o menos. Prima del Tomoko. Y la verdad es que ha hecho todas las bandas sonoras de Sines Gil, pero aquí pone especial énfasis porque es muy... una música, normalmente la música del terror va muy lenta, está muy rápida, con mucha bandurria, pero muy movida y muy épica también. Muy épica y muy tétrica. Muy tétrica. A ver, la siguiente. Bueno, Mass Effect. ¿Eso cuál es? Mass Effect. Mass Effect. Música del espacio, con sintetizador y orquesta y el director que se llama Jack Wall, que mezcla una música en la que hay mucho altibajo cuando los más que los héroes tengan música muy tranquila o muy pausada y los enemigos tengan una música muy como alternando. Aquí mezcla una música con sintetizador y orquesta muy bien llevada y la segunda parte fue una música espectacular. Bueno, y Halo, aunque he puesto Halo 3, en la de... cualquiera de Halo son magníficas, pero en la de Halo 2 tiene una cosa especial, porque Steve Bay, el guitarrista, el famoso guitarrista Steve Bay, uno de los más aclamados del mundo, puso una guitarra, de un solo de guitarras, que en Halo 2 es épico, que da los pelos de punta nada más que de escucharla. Bueno, pues... Y una, o lo especial, Secro Humana, Secro Humana es de Super Nintendo, yo quitaba el cartucho, lo volví a poner nada más que para escuchar la intro. Una música de piano muy bonita. Y Astrio Ray del... Pero no era un top 5. Pero las dos especiales. Ah. Las dos especiales con Yuzo Koshiro, uno de los japoneses más aclamados, y que hizo virguerías con la Mega Drive. Ya está. Listo. No, no, no cuenta más. Bueno, pues, un pedazo top de musical. Y por último, Jerga Videojueguil. Sí, y aquí no me voy a extender mucho, porque ya nos vamos de tiempo, pero Jerga Videojueguil, te voy a decir una... un tipo de juego que se llama Bullet Hell. ¿Cómo? Bullet Hell. Bullet Hell. Pero que había una evolución que se llama Bullet Heaven. Bullet Heaven. Bullet Hell, que es las balas del infierno, y ahora es las balas del cielo. Ah. Es un tipo de juego, por ejemplo, aquí el Vampire Survivor, en el que normalmente en el Bullet Hell todos disparan hacia ti así, pero en el Bullet Heaven tú disparas hacia todos los enemigos. Madre mía. Y eres un demonio disparando. Vampire Survivor, aunque no es un precursor en esto, es el que ha puesto este estilo de juego en alza o en... le ha dado esa moda. Pero, por ejemplo, el otro día estuve jugando al Brutato, que es lo mismo, en el que te vienen miles y miles de enemigos y tú te vas evolucionando con un montón de armas y disparas por todos lados. Y la noticia está que Tempten, de Crema Game, que es un estudio español, ha sacado con su... un spin-off de Tempten, que es Tempten World, que es lo mismo, con Bullet Heaven, en el que una mezcla entre Pokémon y Vampire Survivor. Válgame el señor. Es decir, ahora mismo están dándole ideas nuevas, ideas nuevas, y tiene muy buena pinta, sale en el tercer trimestre de este año, y hay que apoyar este tipo de juegos porque son españoles, son juegos muy buenos, y la verdad es que el Tempten está muy chulo, muy bonito, y mezclar, ¿cómo se dice? Pokémon con Vampire Survivor es una mezcla muy buena y llama mucho la atención. ¿Cómo se llamaba el de la gastronomía, cómo era? El del... ¿cómo era? ¿Cómo era? El japonés. Ah, Tomoko. Tomoko. No, una chica. Sí, sí, no, cuando me a catarro. Una chica, muy buena, muy buena chica, muy simpática, y nada, un día le voy a decir que venga a traer su delicatessen. Yo cuando me a catarro también soy Tomoko. Sí, ¿no? Hasta la semana que viene, Joaquín. Y seguimos gamificando el mundo. Efectivamente. Un abrazo. Y aquí lo contaremos.